Buenas tardes, una pregunta. Quiero llegar aquí a Peñasco, pero no sé si esté ahorita peligroso por la griega, ¿no sabe? De aquí a la griega, con un mazo, apretarle el nipas y a tomar agua. Amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy, hoy es un gran día. Hoy comienza una aventura, un viaje. Creo que ya les había comentado en el viaje previo que hice Playa del Himalaya, pasé por Guaymas, Denpalme, Navojoa, Álamos Sonora, de regreso por Ruta Río Sonora, Cananea y Acáza, ¿no? Y había comentado que te había planeado un viaje de 12 días aproximadamente. Y ese día llegó. Hoy vamos a comenzar el viaje. Ahora, yo creo que este será el primer día. Vamos a pasar por unas zonas un poquito, pues, de ruido, ¿no? O sea, como dice el dicho, pues, el que anda bien y el que nada debe, nada teme. Así que nosotros vamos a irnos calmados, confiados de que todo va a estar bien. Estamos viajando de día. Es sábado, es familiar. Así que no debe haber ningún problema. Porque vamos a pasar por, pues, ahorita lo que viene siendo una de las zonas más calientes de Sonora. Pero aquí vamos a pasar por Altar, Caborca, la famosa Y, para poder llegar al destino de hoy, que el destino de hoy es Puerto Peñasco. Así que, voy saliendo de Nogales. Aproximadamente me va a tomar unas 5 horas, tal vez, considerando los descansos. Una velocidad promedio de 100. Aquí vamos a tomar pura autopista. No vamos a agarrar carreteras rurales, nada de eso. Porque, pues, sin autopista puede ser peligroso en esas carreteras rurales más, ¿no? Así que comenzamos. Destino de hoy, Puerto Peñasco. Bueno, amigos, hemos llegado a Santana. De aquí, pues, nos vamos a dirigir hasta Caborca. Me han comentado que, que sí está un poquito tensa la situación con, pues, con las cosas, ya sabes. Cosas norteñas. Bueno, ya echamos gasolina, ya tomamos agua, ya estamos preparados y vámonos. Y si te preguntas, ¿por qué no traigo todas las cámaras y nomás una? Es por lo mismo. Estas zonas son muy calientes, hay mucha bronca. Entonces, para evitar, para evitar llamar la atención por traer cámaras, pues, mejor, pues, me voy, mejor la quito. Me llevo una mala del casco, porque ir solo por esos rumbos no es muy buena idea. Por de aquí para allá, pues, si han escuchado noticias o si han leído algo sobre esto, sigue, de aquí sigue Altar. Altar, después, no me acuerdo cómo se llama el otro ejido. Y luego ya llegamos a Caborca. Y de Caborca, pues, ya se tomó las decisiones a qué rumbo vamos a tomar, ¿no? Entonces, yo creo que ya que llegue a Caborca, voy a preguntar en el momento de echar gasolina. Ver cómo está la situación. Y así es esto, ¿no? Hay que irse por lo seguro. Y hay que buscar no meterse, pues, a la boca del lobo, ¿no? Obviamente hay que llegar ahí, echar gasolina de nuevo, hidratarse, y tomar la decisión si va a ser Y o si va a ser Zonohita. Ahí vamos a ver, ahí vamos a ir viendo. Seguir dándole. Ya menos salimos. Estamos como a 10 kilómetros de Caborca. Obviamente el poblado está mayormente inclinado hacia el sur, porque ahorita yo me dirijo hacia el este. Y aquí lo que yo quiero, pues, hacer nomás es llegar a una gasolina, aunque estoy viendo que sigue lleno esta onda, ¿eh? Voy a parar y vamos a ver cuáles son mis distancias. Y, pues, obviamente hay que preguntar cómo está la situación, ¿no? Para ver si me conviene o no me conviene ir por acá o por allá, etcétera, ¿no? Voy a preguntar que es rapidito. Buenas tardes. Una pregunta. Bueno, esta vez, una pregunta. Quiero, quiero llegar aquí a Peñasco, pero no sé si está ahorita peligroso por la Y, no sabe. No sabe cómo, por la Y, irme pues por atravesar a Caborca, ir a la Y, después irme a Peñasco. No sabe si está peligroso ahorita. Los rumores, ¿qué cuentan? Sí. De este, pues, a lo mejor, ¿no? Porque, bueno, de este, está muy transitado ahorita porque para el lado de Portolobos hay un evento ahorita de motociclistas y de carros de travesía y todo eso. Sí. Y hay mucha circulación, pues. Ok. Mucha gente en el camino ahorita, por eso, por los eventos que hay en Portolobos. Y Portolobos está un poco más allá de la Y. Y, sí, 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 conozco. Y aquí está la Y, por lo menos, o por el Pato Peñasco, y aquí allá en moto podría decirle que son dos horas. Son dos horas. Sí, pues, es como una hora de aquí a la Y, más o menos, ¿no? Un poquito menos. No, al menos, como unos 40 minutos. Y ya de ahí para allá otra hora y felicita. Y para allá podría ser como otra hora y media o no. Sí. Ya casi. Ya para allá ya no está, ya está tranquilo, ¿no? Ya de la Y para allá, pues, sí, está tranquilo. Está tranquilo. Como les digo, este, ahorita hay mucho... Ok. Por el evento, hoy y mañana, porque en Portolobos. Y muchos motociclistas se van hasta Portolobos. Sí. Ok. Y ahorita sí está muy transitar. Ok. Muy bien. En el caso de que se vaya por todo el internacional, pues, ya sería... Pues que tengo que llegar hasta Sonorita y luego bajar de nuevo, ¿no? Ajá, llegar a Sonorita y de ahí como a 30 minutos. Y ese me va a tomar una hora más que por acá abajo, ¿no? Sí, como media hora, 40 minutos más. Sí, ok. Pero ya para Sonorita, pues, ya está calmado, ¿no? El asunto. Pues, ahorita no he subido nada. Sí. Ahorita lo que está difícil es para acá. Sí. Y se ha falado de ya lo que ya pasó. Sí, porque ya... Yo vengo de Nogales y en Magdalena es donde hay mucho movimiento ahorita. Ajá. Sí. Ahorita yo creo que ya pasó lo difícil, difícil, pero ya lo pasó. Ok. Ya de ahorita de aquí a la Y, con un vaso a fritarle, ni para irse ni a tomar agua. Ok. Pero como le digo, está pasando mucha gente ahorita con Razer, con todo eso. Oh, sí. Con el evento que hay, pues. Bueno, es que sabe. No, no me ha tocado ver ninguno, fíjese. Ningún ambotre, nada. Está quitada la calle. Ok. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco. Pase buen día. Igualmente. Gracias. Permiso. Bueno, eso está interesante de que hay eventos. No sabía. Bueno, conozco eventos en Porto Libertad, pero en Portolobos no, eh. Así que vamos a hacer una pregunta de segunda opinión. Esta pregunta o esta segunda opinión la vamos a hacer en esta gasolinera, porque en esta gasolinera definimos si nos vamos hacia adentro, atravesar la ciudad y después de ahí pues irnos hasta la Y o si nos vamos a regresar y vamos a seguir en esta carretera rumbo a la zona ahorita. Jefe, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo, cómo anda, cómo anda el rollo aquí ahorita en la inseguridad? Tranquilo, ahorita en el rollo. ¿Qué rumbo llevar? Yo que, yo voy a Peñasco. Ah, está tranquilo, está necesitando un chico de gente ahorita por aquí. Sí, o sea, alegría, no hay bronca, de ahí para arriba. Ah, bueno. Sí, quería asegurar porque pues ya sé que hay broncas en estos días. Ok. Bueno, entonces voy a descansar tantito, ahorita me lanzo. Sale, vale. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, ya escucharon, ya escuchamos, tengo suficiente gasolina como para llegar a la Y, echar gasolina ahí en la primera parada y de ahí lanzarme a Peñasco que sería un poquito más de una hora y estaría llegando ahí casi a las 3 de la tarde, cual es un, cual es un tiempo bastante aceptable, así que, ah, vámonos. Entonces aquí es Caborca, aquí tienes que atravesar forzosamente, este, pues tienes que atravesar el pueblo o la, bueno, la ciudad, ya es ciudad aquí. Ok. Entonces, pues se mira casi igual, como lo recuerdo. Entonces vamos a llegar a la zona donde están los vaditos. Debería estar divertido, debería estar suave. Tranquilo. Es mediodía, doce y media ahorita. Tranquilo. 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 Bueno, ya vamos a salir a carretera Esta es la carretera rural que nos lleva para la Y Y de la Y nos lleva hasta Peñasco Entonces, todo va a salir bien No nos vamos a preocupar El que nada debe, nada te ve La Y, gasolinera Hay un evento, este en efecto Hay un evento aquí en Puerto Lobos Igual voy a mantener el perfil bajo Solo traer la cámara frontal Así que vamos a llegar a Puerto Peñasco Y pues hay que llegar a comer Y a descansar Ahorita es la una y media Creo yo que voy a llegar más o menos a las tres de la tarde Un poquito antes Así que, tanque lleno Cargando baterías Música activa Vámonos Y a esta si tengo que confesar Que creo que tengo más de 10 años Que no paso por esta carretera Así que, vamos a recordar viejos momentos Muy bien amigos Llegamos al destino Estamos a la pura entrada de Puerto Peñasco Ahorita son casi las 3 de la tarde Son 2.40 más o menos Así que vamos a ir a comer Algo rico Y de ahí vamos a disfrutar un poco De lo que es el malecón Y después de ahí vamos a investigar Pues donde nos vamos a quedar Así que, vámonos Música 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 Bueno, por fin Llegamos a Peñasco Nomás que hubo Un fracaso De este plan Quería quedarme a acampar Pero Me dijeron que La noche Todos están cobrando 30 dólares La noche 30 dólares La noche son Son 600 pesos Vas a pagar 600 pesos Para que te dejen hacer camping Ah Entonces investigué unos hoteles En 800 pesos Pues voy a tener regadera Con agua caliente Voy a tener Pues cama De hecho es una cama king size Es grandísima Y pues Tengo televisión Tengo clima O aire acondicionado Mini split No sé Como lo quieran llamar Así que básicamente Tengo todo Así que Ahorita les voy a mostrar El cuarto Muy bien Creo que ya se reguló Más o menos La luz Pero bien Tengo una cama King size Para mi solo Aquí tengo algunas cosas mías Aquí estoy yo Y como pueden ver Es muy espacioso Aquí colgué la ropa Que estaba usando hoy Para que pues Se medio seque Un poco Y baño Regadera Lava manos Y todo Básicamente Básicamente esto es lo que obtuve Por 800 pesos Obviamente estoy muy alejado Del mar De la playa Si acaso Si es bastante Es como unos 10-15 minutos La verdad no importa Se trata de llegar Descansar Y gastar lo menos posible Así que Bueno Hasta aquí llega el video de hoy Espero que les haya gustado Ahora El día de mañana El día de mañana Tenemos un destino Muy interesante Porque sería un destino Fuera del estado de Sonora Claro que sí Un simple biker Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!